Música Quisiera presentarles al profesor Daniel López Pérez Él es asociado de diseño arquitectónico y miembro fundador de la Facultad del Programa de Arquitectura de la Universidad de San Diego En 2015 fue que obtiene una beca de la Graham Foundation para la publicación del proyecto Fuller in Mexico En conjunto con Fona Cultura y Arquínea El trabajo del doctor López Pérez se especializa en la investigación de diseño arquitectónico y en la historiografía de la arquitectura moderna Tiene un doctorado por la Universidad de Princeton Una maestría en diseño arquitectónico avanzado de la Universidad de Columbia Donde se graduó con honores y un diploma de la Architecture Association en Londres Bienvenido, doctor Daniel No sé si se va a utilizar el micrófono Bueno, primero felicitaros por las presentaciones y por los proyectos De hecho, iba a empezar de otra manera, pero he tomado notas Y me han emocionado mucho Vais a ver cómo realmente vuestros proyectos se alinean con el trabajo de Fuller Y con todo el contenido del libro que vamos a ver Y estamos lanzando, estamos lanzando hoy aquí por primera vez Y el domingo en el DF Así que muchas gracias por la invitación Muchas gracias a Lorenz y a usted, que es un placer estar de vuelta Tomé unas notas breves, voy a tardar 10 minutos en daros una sinopsis Y por qué realmente este trabajo relevante hoy Pero viendo vuestro trabajo, yo creo que ya lo sabréis Básicamente lo que os quería animar a pensar es que Vuestros proyectos son realmente manifestos Polémicos O sea, cada uno de ellos tenía una política Cada uno de ellos quería cambiar el mundo Y cada uno de ellos quería cambiar la disciplina Y por eso os felicito Es una ambición excepcional Cada uno de vuestros proyectos añade inteligencia a la disciplina De hecho, me canso, no me canso de decirle a la gente Que la disciplina de arquitectura tiene una inteligencia disciplinar A la cual añadimos a través del tiempo Y cada uno de vuestros proyectos materialmente, socialmente, políticamente Añaden a esta inteligencia ¿Por qué os digo esto? Os quiero animar también, pensando en esta disciplina Y en esta inteligencia de la cual todos contribuimos Os quiero animar a pensar que sois los estudiantes de arquitectura Y los departamentos de arquitectura a los cuales hacéis la verdadera investigación En otras disciplinas, esa estructura es distinta Pero la nuestra, lo que es increíblemente emocionante Es que es en las escuelas con los estudiantes Y eso es lo que nos va a enseñar Fuller Pero también, a veces se nos olvida recordarnos Hacéis investigación Entonces, añadiendo a esa inteligencia disciplinar Podemos tener otra perspectiva de cómo entendemos la historia de la disciplina Cómo encontramos líneas de investigación Y cómo empujamos y agrandamos la inteligencia de la disciplina En este sentido, tengo que felicitar a todos los equipos Pero el equipo 14 en particular Cuando describe la innovación No de la nada Sino de todos los problemas que tenemos Y de toda la inteligencia existente Verdaderamente cristalizó este concepto Bueno, de que estamos todos trabajando Con el fin de Expander Esta inteligencia Entonces, ahora lo que voy a hacer rápidamente Es daros una sinopsis del libro que estamos lanzando Y también explicaros por qué Hacia el final Con mi trabajo de diseño a mis estudiantes Y también animaros a todos vosotros A que entréis en el proyecto de Fuller Por qué es relevante hoy Por qué estamos viendo este trabajo hoy A ver si va a funcionar el clicker Por supuesto, tengo que agradecer A las instituciones alquinas Con la punta, el gran Stanford University Donde está el archivo de Fuller Y la Universidad de San Diego Por todo su apoyo en este proyecto También personalmente Hoy a mi tiñaki y algo que contribuyen Y que la verdad Hay personajes y contribuciones dentro del libro Que sin ellas no hubiese sido posible Fuller, por supuesto, es el padre del pensamiento ecológico Contemporal Y más de lo que más comúnmente conoció como el inventor de lo que es la cúpula ciudad de Silano Pero él es arquitecto, ingeniero, poeta, escritor, autor Es verdadero, es de nombre Renatista Aquí le aposé la juventud a detalle Él es invitado a venir a México en el año 1966 Y darse una conferencia La cual le llama La iniciativa del diseño Que yo argumento Y en el libro argumentamos Es posiblemente su manifesto más importante Precisamente de lo que se indicaba La importancia de la educación en la arquitectura El proyecto educativo para extender líneas de investigación Que expandan la necesidad de la disciplina Y cómo transformar los sistemas de la educación de arquitectura en ese momento ¿Cómo ampliarlo? El libro publica internamente su conferencia Con sus diapositivas originales Y luego tiene serias contribuciones o textos A animándonos a entender su valor contemporáneo Fuller, por supuesto, como todos nosotros No tenía taller Sino que trabajaba en líneas de investigación con sus estudiantes Él enseñó en miles de universidades Viendo en Estados Unidos Y aquí lo vemos En su refugio laboral Enseñándole La formación es compleja Pero es El niño Pues no entendería Pero este afán de enseñar Y ese compromiso de la educación No sólo como estática La educación para enseñar No sólo como proyecto de regeneración Pero la educación como líneas de investigación Entonces Llega a México Y lanza lo que le llama Una década Del diseño Década De la ciencia Del diseño Y Invitado por la ciencia Y por el Instituto Internacional de Arquitectos Piensa en una estructura global Donde en cada continente Había toda una serie de documentos de arquitectura Los cuales compartirían líneas de investigación Fuller nos reta Os voy a dejar con tres Básicamente tres ideas Que las he oído repetidamente Una tras otra Las otras En todas nuestras presentaciones Primero Confrontar la desigualdad de los recursos En ese momento Dicen Los recursos del mundo Sirven a un 44% de la población Yo quiero que lleguen al 100% Entonces tenemos Una oportunidad De hacer un cambio De hacer un cambio Del patrón De la huella del ser humano De nuestro comportamiento Para que los recursos En el más amplio sentido De la valor Sirven al 100% De la población Él se compromete A que la gente se dé cuenta De esta desigualdad Y entonces Estudia Hace cartografías Donde estudia las diferencias O sea Cientos continentes Consumiendo esto Como es Estados Unidos Y otros continentes Entonces está comprometido A darle legibilidad A resolver Esa desigualdad A través del tiempo También esa desigualdad Creciente La segunda premisa Que tiene Es Transferir La inteligencia Tecnológica De un sistema Que le llama Armamentista Y Fulgur se inventaba Palabras Entonces decía De killing De matamentista A living Habitacionista Entonces Él decía Ahora mismo Es el sistema militar El complejo Industriomelital Que tiene La capacidad De controlar La tecnología Entonces Hay que cambiarlo Hay que darle un vuelco Tiene que ser El habitacionismo Y es justo ahí Donde la arquitectura Puede liderar En vez de las fuerzas En vez de las fuerzas armadas O la ingeniería En vez de El complejo Entonces esta La demostración Es muy interesante Para mí Porque literalmente Toda su Inteligencia Militar Se sube En un helicóptero Y se va ¿No? Y la tercera premisa De Fuller Es que si vamos A cambiar Y la tercera premisa Que está Indícita En todos Nuestros Jóricos Si vamos A cambiar Nuestra capacidad De mejorar El uso De los recursos Hay que cambiar Nuestro entendimiento Tanto De lo que Hacemos De los patrones Hechos por el hombre De lo artificial Como De los patrones Naturales Los patrones De la naturaleza Entonces muchos De vosotros hablabais De la naturaleza Hablabais De una Desarrollar Una inteligencia Constructiva Mayor Entonces ¿Cómo Reconciliamos Estos dos Estos dos vertientes? ¿Cómo Conseguimos Un mayor Entendimiento De lo artificial Lo estructural Y no natural? Entonces básicamente Esas son las tres ideas Que Fuller Y yo os animo Y estaban Inclícitas En todos Vuestros proyectos De hecho Es emocionante Ver vuestros pabellones Yo no sabría Cuál votar De hecho Empecé a poner Mases Y terminé Con demasiadas Mases De la obra Desigualdad Habitacionismo Y luego Entendimiento De patrones Entonces Dejarme Dos minutos Para desarrollar Cada uno Y antes Vamos a empezar Con su visita A México Fuller llega a México Invitada por la Unión Internacional De arquitectos Donde Hay un telón Que significa O sea Que estaba desarrollando Países en desarrollo Modelos O sea Imaginaros Este pabellón Era un pabellón De aula Casa rural Como uno De vuestros pabellones México en ese momento Lideraba Lideraba Este proyecto mundial Encargado De diseñar Escuelas Casas Miles Y ser construidas Globalmente México estaba Encargado De hacer La carta De actividades En comisión De construcciones Escolares Y había Un prototipo Diseñado Por Ramírez Vázquez Que Profundamente Emociona Fuller ¿No? Y quiero que os imaginéis Este pabellón Uno de los vuestros ¿No? ¿Cómo resuelves La casa rural Que te albergue Tanto al profesor La vida del profesor Como el espacio educativo Fuller dijo Esa meta Educativa Tiene más poder Que cualquier Alemán La arquitectura Tiene la capacidad De transformar El mundo Muchísimo más allá De cualquier Instrumento Armamentista Por supuesto Este era un prototipo Que era prefabricado Imaginaos Vuestras presentaciones Cuanto cuesta Prefabricado Llevado al sitio Sitios remotos He decidido Por personas locales En diferentes materiales Locales Un proyecto Colectivo ¿No? Entonces eso es lo que Fuller se encuentra Cuando llega a México En el año 66 Y él Incita En su conferencia A este entendimiento De patrones Geométricos Patrones naturales Entendiendo patrones Geométricos Él nos da Solo dos diapositivas Para entender Toda su línea De estructuras Ciudades y casas Yo con mis estudiantes Llevo seis años Desarrollando Estos orígenes ¿No? Nos dice Hay una serie De sólidos Platónicos Que sirven como base De lo que son Las proyecciones geolésicas Estos sólidos No se pueden Entender En términos de Líneas sólidas Barras Facetas Sino que los tenemos Que entender Como también Energéticos ¿No? Como líneas De energía Entonces Dice Estos patrones Están implícitos En la estructura natural Como artificial Y Desarrolla Su articulación Con cables Diciendo Algunos pueden ser Sólidos Otros pueden ser Líneas de energía Y nos sugiere Esto puede ser La escala De un Protón De un Neutrón Hasta una escala Mundial Hasta una escala Cósmica Por supuesto Que construye Estos prototipos En diferentes En la manera derecha En Princeton Los construye En diferentes escalas Y dice Por ejemplo En este Esto es El prototipo De una casa De 400 metros cuadrados Que solo pesa 600 libras Cuando en realidad Una casa de esa área Pesaría 600 toneladas Esa implícita Exploración De lo que es La ligereza Entonces ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo puedes desarrollar Un proyecto histónico Y traerlo En términos contemporáneos Y continuar Añadiendo inteligencia? Con mis estudiantes Los pobres Que casi los matan Durante 6 años Hemos estado Desarrollando Esos principios ¿Cómo vamos? De unos Sólidos Subdivisiones A generar Toda esa variación Que Fuller Hizo en su momento De cúpulas Clésicas Y cómo a través De su constitución Podemos imaginar Los variaciones ¿No? Entonces Nos damos cuenta Que en efecto Somos una serie De sólidos Muy limitados Que generan Una alta gama De 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 Empezamos Con Los sólidos Los sólidos Él nos dice Que están Relacionados Uno con Otro ¿No? Estos sólidos Y que a medida De La variación De sus vértices Se pueden mover Son todos Partes Del mismo Orden Entonces Con mis estudiantes Desarrollamos Un proyecto Paramétrico Donde Vamos De un sólido A otro Sólido A otro Sólido Haciendo Lo que Él decidiría Aquí está Él En su momento Moviendo Las maquetas Los energías Sin ningún Tipo De Conjugación Y Lo que Él Llamaba El Chirro Esta especie De Bayer Entonces Aquí es Cuando Necesito Que me Ayudes Con El Computador Que me Des Ahí Entonces Aquí Vemos La Definición Paramétrica Que Desarrolló Mis Siguientes ¿Cómo Vamos De un Sólido A otro Sólido A un Tercer Sólido ¿Cómo Esto Se Incribe Dentro De la Superficie De una Esfera ¿Cómo Proyectas La Geometría La Subivides La Orientas Y Empiezas A generar Todas Esas Formas Maravillosas La Orientas Con El Eje Y La Cambias De Subdivisión Generando Formas Ingenitas Cuando Ya Tenemos La Definición Paramétrica Ya No Hace Falta Que Sea Una Esfera Lo Podemos Inscribir En Un Cuadrado En Un Triángulo En Un Superficio Oval En Cualquier Superficio Porque Os Enseño Esto De Esas Tres Diapositivas Que Fuller Nos Da Y Nos Dice Si Queremos Continuar Trabajando En La Inteligencia Estructural Y Estas Son Mis Bases Nosotros Continuamos Desarrollando Esto Es lo que Habéis Visto O sea Una Operación Con Geométrica Que Él Desarrolla Básicamente Con Baquetas Y Cuando Ya Tengamos La Difusión Paramétrica Podemos Continuar Imaginando Si son Otros Óridos Los Que Escribimos Entonces Os Animo También A pensar En Estos Documentos Estas Líneas Una Y Otra De Vuestros Fabriones Emocionante Oíros Hablar De La Naturaleza De Nuestro Entendimiento Que No Solo Estamos Criando Objetos Artificiales Uno Nos Dice Que El Universo Es Una Estructura Tensei De Intensibilidad Que De De hecho Nada Se Toca Con Nada Todos Son Fuerzas A Diferentes Escalas Y Que Son Semejantes O sea En La Global O Cósmica Esta Estructura Se Repite Y Entonces Está Fascinado Imaginaros Este Sol Intuitivamente Colecciona Estas Imágenes Las Mira Y Mira Su Estructura Otras Son De Cristales Otras Son De Metales Otras Son De Minerales Y Mira La Geometría Inclícita En Estas Imágenes Para Imaginarse Nuevos Modelos Había Un Pabellón Hecho Con Hexábonos Que Probablemente En su Mente Sería Una De Más Entonces Colecciona Estas Imágenes Y Las Junta Con Sus Estructuras O sea Hay un Paralelismo Intuitivo Que Le Lleva Pensar En Nuevas En Nuevo Desarrollo Por supuesto Esto Entra En Un Largo Historial Botánicos Tólogos Del siglo XIX Pero También Utiliza Estas Intuiciones Para Hacer Maquetas Por Por Esa Con RNA De Un Modelo De Witzer Y Criggs Que Luego Años Después De Su Muerte Se Prueba Que Realmente Si Tiene Esa Estructura Helicoide Entonces Esta Especie De Intuición Es Súper Interesante Y Luego Patrones Estructurales Está Interesado Comprometido En La Ligereza Dice Que El Mundo Está Regulado Por La Piranía De La Compresión De La Columna Y Tenemos Que Pensar En La Presión Él Nos Argumenta Que Él Quiere Traer La Elegancia De Un Puente Colgante A Lo Que Ahora Es La Torpeza Y La Masividad De Un Mundo De Compresión Y A Niños Y La Tensión Así ¿No? Entonces Implícitamente En esta idea De Ligereza Él Desarrolla Una Serie De Prototipos De Superficies Lineales Tan Ligeros Que Pueden Hasta Volar Con Las Imágenes Que Necesitamos Antes Y Una Serie De Transformaciones En El Museo De Arte Moderno En Un momento Daba En A 60 Y En Una Exinción Donde Llamó Estas Variaciones Estructuras Matemáticas Que Pueden Ser Variables Infinitamente Y Hasta Proyectos Más Intópicos Probablemente Habéis Visto Esta Imagen Es Una Cúpula Donde Cubre La mitad De Manhattan Con Una Estructura De Tensalidad Donde A Través De Su Masa Térmica Él Consigue Controlar Las Fructuaciones Del Tiempo Y Las Fructuaciones Térmicas Entonces Esa Es Posiblemente El Caso Más Ligero A través Del Aire Mismo Regular El Viento El Tiempo La Niebla Etc La Dega Del Diseño El diseño Seis Pabellón Seis Poyetos Que Los Mandaría Todas Los Deportes De La Relectura Globalmente El Segundo Es El Que Tiene La Conferencia Que Traducimos En El Libro Con Todas Sus Unas Y Resulta En Dos En Dos Exhibiciones Uno Donde En General Les Hace Acordaros De Los Tres Desigualdad De Recursos Entendimiento De La Antulaleza Y Entendimiento De Nuestros Patrones Y Nuestra Capacidad De Reorientarlos Con Modelos Modelos Geográficos Como Los Copios Sus Interpretaciones Y Protótipos Imaginad Vuestros Pabellones Como Soluciones A Estos Problemas Esto es En París En el Sena Cantillería Y luego En Londres La misma exhibición Entonces Vemos Paneles Describiendo Problemas Mucha Modestación Positiva Soluciones Prototipos Esto es En Blue A De Entonces Fuller La gente Y ya Y ya Termino Pero La gente Nunca puede Reconciliar Estas Estructuras Imagínate Público Tratando De entender Un Nuevo Concepto De La Estructura Molecular Esto puede Ser Desde Vivienda Hasta Una Molecula Material Nuevo El Mundo Cósmico O sea La Tierra Como Una serie De relaciones Etcétera Fuller Para ahí El libro Para Justo En ese Momento Y luego Se dedica La parte Más Tardía De su Vida A Explorar Estos Patrones Ya Digitalmente Entonces ¿Cómo Podemos Empujar Este Material Hoy Aparte Del Proyecto Geométrico Que os enseñé Y pensar En estas geometrías Estructuralmente Materialmente Política Socialmente A nosotros Nos invitaron En el Pabellón De Estados Unidos A pensar En Providente Intelectual ¿No? En nuestra disciplina Y Hicimos Dos Timelines Enormes Uno De cómo Fuller Que están los Estudiantes De San Diego Cómo Fuller Desarrolla Una serie De patentes Cómo Describe Estos Modelos Como prototipos Para ser Desarrollados Y vemos A través del tiempo 128 patentes Y luego Otra cosa Que nos dio Que nos sorprendió Es cómo Estos patentes Continúan El día de hoy Siendo Desarrollados O sea Cómo Encontramos Cada día Desde el año De su muerte Desde 1984 Patentes Cientos de patentes Que son variaciones De las patentes Originales Entonces Eso para nosotros Es un descubrimiento Extraordinario Que continúa Desarrollando La gente Basado en sus Prototipos Y tenemos Y encontramos Absolutamente Todo el tiempo Encontramos Cientos y cientos De variaciones De patentes Que continúan Hasta el día De hoy Podéis Entrar En Google Y encontrar Hasta el año Madrid ¿Y qué es Lo que vemos? Vemos Estructuras Para botellas De vino Hasta estructuras Como Cerramientos Baños Públicos Mecanizados Tiendas De campaña Estructuras Tridimensionales Radares Hubiertas De radares Estas son Las patentes Tienen Una patente Que evidentemente Desciende Islas Que ayudan A medir El tiempo Y la temperatura Del océano Velas Todo tipo Hasta los anillos Los anillos De las Olimpiadas En hombres Tienen una variación De la patente Entonces Esto termina aquí Enseñándonos La capacidad Que tiene Esta inteligencia Disciplinar A trascender Hasta nuestra disciplina ¿No? Y para nosotros Si es extraordinario O sea Uno puede continuar Entonces Os animo Primero A encontrar Proyectos En historia Que desarrollen Inteligente Disciplinar Y continuarla Apropiando a vosotros Y luego A uniros En su campo Ahí habla Un debate Muy grande Acerca de La propiedad Intelectual No la veáis Como un enemigo Sino De hecho Es una capacidad Que tiene la disciplina Para Administrarse Con nuestra disciplina Y continuar Desarrollando Nuestra propria Disciplina Musica Instrumento musicale Sobretas Muchas gracias 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 Y nuevamente Gracias A nosotros Y obviamente Nos visita De una gran universidad En la que estamos Siempre En contacto Muchísimas gracias Al doctor Gracias 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 A CC por Antarctica Films Argentina